Saludamos ahora a John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarismo. Buenos días, señor de Zulueta. Usted dijo que si le daban a escoger entre un gobierno de coalición con Unidas Podemos y unas nuevas elecciones, prefería elecciones. Era el mal menor desde su punto de vista, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que los empresarios van tranquilos ahora. Bien, como Pedro Sánchez. Porque el efecto económico de Podemos sobre la economía, bueno, devastador, yo dije. Y entonces apostábamos por el mal menor, que son otra vez elecciones. ¿Por qué tiene tan claro que el efecto de Podemos en el Consejo de Ministros hubiese sido devastador para la economía? ¿En qué se basa para hacer una afirmación tan contundente? Bueno, tenemos una encuesta de 400 empresarios, hecho no solo por el... O sea, coordinado por el Círculo de Empresarios, pero con nueve grupos regionales también de empresarios. Y salen, bueno, las cifras... 89% considera, por ejemplo, negativo la subida de la seguridad social. 56% ven negativo la subida del salario mínimo interprofesional. O sea, estos real decretos leyes, que, bueno, el real decreto ley es para urgencias como las riadas de Murcia. No es para subir 22% el salario mínimo. Ese tipo de cosas, pues, dificulta la creación de empleo, dificulta la competitividad de las empresas y dificulta la atracción de la inversión extranjera. Los empresarios realmente han estado muy preocupados. Y algunos en estas rondas que ha hecho el presidente con distintos grupos, algunos han reunido con él y me han comentado que parecía que sabía poco de lo que están sufriendo los empresarios ahora, que no están cobrando de las autonomías porque está todo congelado, que el IVA se adelanta y luego no lo ves nunca más. En fin, hay muchos problemas que yo creo que no entendemos. Y que esos presupuestos de final del año pasado entre Podemos y PSOE eran bastante negativos. O sea, era un ataque frontal a las empresas subiendo impuestos, el mínimo del 15%, el impuesto del 5% sobre los dividendos, la tasa Google, la tasa Tobin. En fin, nosotros no estamos en contra de subidas del salario mínimo interprofesional, pero un 5%, un 10%, pero no un 22,3% de golpe. Pero en un contexto de bloqueo político, esos pagos a proveedores se van a seguir retrasando, porque ayer nos decía la ministra Montero que no vamos a tener nuevos presupuestos, en el mejor de los casos, hasta el mes de febrero o marzo. Luego, impide hacer reformas que son absolutamente necesarias. Alemania, por ejemplo, hoy mismo, anuncia una mega inversión en economía verde de 40.000 millones de euros para reducir las emisiones contaminantes antes del año 2030. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sí, estamos parados, pero estar parados unos meses más es poca cosa cuando nosotros decimos sin un gobierno fuerte, centrista, no vamos a cometer reformas aquí y durante los últimos cinco años hemos perdido todas las oportunidades y necesitamos una reforma fiscal, educativa, una reforma laboral, todo eso, las pensiones, cómo se financian las pensiones. Todas esas preguntas y todas esas reformas hay que hacerlas con un gobierno fuerte y no lo hemos tenido durante años. Entonces, cinco meses que hemos perdido ahora me parece poco comparado con los cinco años que hemos perdido sin un gobierno fuerte. John, caminamos hacia una fuerte desaceleración, ya no hay dudas. Es además global, la OCDE se sumó ayer a todos los organismos que pronostican que el mundo tendrá este año el menor crecimiento en una década. Es el peor dato desde la crisis. Curiosamente, hace 18 meses las previsiones apuntaban a un alza del 4%. ¿Qué ha pasado? Porque la OCDE ya admite que los bancos centrales no pueden hacer mucho más y recomienda además que los gobiernos hagan eso, pongan en marcha planes de inversiones públicas como está haciendo Alemania. Sí, pero hay muchos que están diciendo que podemos tener una recesión pronto. Tenemos el problema del Brexit que viene el 31 de octubre. La locomotora Alemania, como usted bien dice, está parada, aunque estén en dinero. A otras cosas, Italia está parada y entonces nuestra relación con Europa es estrecha y nos va a afectar directamente. Es verdad que Alemania está a punto de entrar en recesión técnica, pero la española sigue creciendo de momento por encima de la media europea. ¿Usted ve riesgo de recesión en España a corto plazo? ¿Me escucha, señor Zubeta? Creo que hemos perdido la conexión. No sé si compañeros podemos recuperar y le pregunto por eso, porque en fin, las perspectivas ya las estáis viendo vosotros. Es muy sensato lo que está diciendo. Los vientos de cola no son buenos. Es muy sensato lo que está diciendo. Es muy sensato lo que está diciendo. Sí, es muy sensato te lo parecerá a ti. Excepto que le parece mucho que ganar 900 euros es una desvergüenza. Pero ¿cómo un hombre puede ganar menos de 900 euros? Vamos a ver, eso es una desvergüenza, ¿verdad? Para distribuir la riqueza hay que crearla. Mira, ¿sabes en qué momento se ha ido? El problema es principalmente la distribución de las ciudades. Los roganes políticos en cuanto a... No vamos a ningún sitio. La inversión pública que se va a poner en marcha en Alemania, de repente yo creo que se le han cogido el ánimo. El señor Zuleta es lo que se denomina un halcón. A ver, señor Zuleta, que aquí ya me... Bueno, vale, si quieres te lo digo de otra manera. Pero los hechos se compadecen con las palabras. Lo que él está diciendo se compadece con los hechos. Pero lo que él está diciendo es que se lo parece que puede vivir con... Aquí hay un segundo de tregua, señor Zuleta, y ya está todo el mundo opinando sobre sus declaraciones. Hay quien cree que sí, que es el momento de hacer una inversión como está haciendo Alemania para salir de esa recesión técnica. Y hay quien cree, como Graciano, que no estamos en situación con una deuda casi en el 100%. No, un billón doscientos mil millones. Eso no es dinero. Yo no sé, parece poco. Un billón doscientos mil millones, que es básicamente el 100% del PIB. Y entonces, en la entrevista de ayer por la noche, el presidente dice, el salario mínimo debería estar con el objetivo europeo de llegar al 70% del salario medio, que es un buen objetivo a medio plazo y estamos todos de acuerdo con eso. Pero lo que no menciona el presidente es que también el objetivo de la Unión Europea es que la deuda no supere el 60% del PIB. Y estamos en el 98%, 99% o 100%. Y ese déficit estaba hace unos años en el 37%. O sea, hemos gastado más de lo que podemos gastar. Y eso es la realidad. Y yo creo que una de las cosas que escuché ayer era que el presidente decía que él abogaba por una política económica moderada y progresista. Y yo digo, se ha apropiado, los socialistas se han apropiado de la palabra progresista, porque realmente no es todo progresista versus conservador. Los de centro-derecha en este país han hecho mucho progreso económico también. O sea, que no se puede apropiar de la palabra progresista cuando se habla del desarrollo económico del país. Señor Zuleta, hablábamos de los gastos. Usted se ha centrado en el salario mínimo interprofesional, en la subida que anuncia Pedro Sánchez, pero hay también presiones a Pedro Sánchez para que suba las pensiones. Ahora mismo, tan como están las cosas, subirían un 0,25 en enero. Y dice el mundo que hay maniobras en Moncloa para tratar de subirlas mediante un decreto antes de la cita electoral. ¿Eso es posible? Yo se lo pregunté ayer a la ministra Montero y me dijo que lo veía complicado, pero no sé. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nosotros en el círculo siempre apoyábamos el acuerdo para el 0,25. Pensamos que las pensiones hay que ir subiéndolas, eso claramente. Pero con el IPC es muy complicado. No tenemos el dinero en este momento para financiarlo. Es todo deuda, estaba en 18 mil millones el agujero. Se ha gastado toda esta reserva que habían acumulado durante los años buenos y entonces tiene que haber un pacto de Estado para regular las pensiones y llegar a un acuerdo. Pero nosotros estábamos a favor de lo que hizo el PP, la reforma que hizo el PP, que ahora, bueno, en los últimos momentos el PP también subió con el IPC, con el PNV. Ya la última pregunta, señora Zulbeta. ¿Usted ve riesgo de una recesión inminente en España? No, yo no creo que la recesión va a ser inminente en ninguna parte del mundo. Estados Unidos se está tirando bastante bien. La preocupación es Alemania, la preocupación es Italia y la preocupación es Reino Unido con el Brexit. Pero yo creo que España creciendo al 2%, tenemos un colchón que nos puede durar, no sé, un año, dos años. Va a llegar, obviamente, en estos ciclos económicos va a llegar la recesión. Como usted dijo, los organismos internacionales ya están diciendo que el crecimiento mundial va a bajar a 2,9, lo más bajo en muchísimos años. O sea, hay una tendencia mundial y nosotros estamos compitiendo con otras economías y nos va a afectar, eso está claro. Pero lo que hay que hacer es prudente en este momento en cuanto a gasto y todos estos real decretos, leyes, son imprudentes porque están añadiendo gasto cuando realmente este país, la productividad del país, de la economía del país, no está subiendo para poder aguantar ese aumento de gasto. Eso es el problema básico. Pues ha quedado claro. Muchísimas gracias, señor de Fuluita. Déjame que les hable de una web, porque aterriza en España una web para los empleados necesitados de desahogarse, Gonzalo, con sus jefes. Espero que tú no la utilices mucho. No, yo no. Y sobre todo yo si hablas de PIS, Susana, sabes que siempre sería...